buenos días a todo el mundo que estamos de nuevo en mapachando con la inestimable compañía de laurel y el que soy yo y vamos a seguir con las aventuras de m calavera en m fandango de la arena para intentar hacer que man y calavera hiciera el ruido de la canción de billy eilish the bad guy y entonces está en plan de cuál es tu objetivo pues conseguir que suene al menos el estribillo y que tenemos que hacer ahora para ello pisarle un ojo a glotis a ver glotis cariño que quieres que necesitas que te haría feliz para quitarte lo que necesita que son los rodillos esos y el barco con el que jugar necesitas convencer a marcha de que venga contigo y no te tiene otra botella en la cabeza no es un dispositivo portátil aquí no hay arena palestad no pues no pasa este se ha ido totalmente al sonido de la arena aquí aquí sucede mucho entonces el lugar ideal para freer la canción es aquí a la grúa gay mi peor enemigo más que el coche o que mi segundo no no estoy viejo esto lo hago sin querer cada vez que uso la cosa esta a ver no ha tocado nada lo juro lo juro yo solo quiero llegar no vale ahora venga ya está todo bien todo controlado everything under the control venga ni no 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 ni ahora estoy bajo el agua y mi vida es así muy bien qué buen salto hace tanto más... como se nota que estás bajo el agua eres que estaba por aquí los niños hola niños petardos eso es lo que he dicho Bueno, hasta luego Que te ven ¿Por qué estas criaturitas tan monas Se creen cualquier cosa? ¿Por qué nadie cree las cosas que les dice El otro señor malo que no es Manuel Calavera? Los niños me odian porque el señor es el Ese niño era un turbio Hola, Merche Merche tampoco les hablo bien Merche Merche ¿Igual desde otra perspectiva? ¿Ahora estás mirando el...? Merche No, nada ¿Una relación puede ser buena sin confianza? Cierto, una relación sin confianza es casi tan vacía Como un arma sin balas ¿Pensaste que una chica lista siempre guarda un cartucho en su sombrero? Para los días tontos Venga, vámonos Merche, todavía no sabes que... Sé exactamente lo que estoy haciendo ¡Muévete! Está bien, me veo ¿Por qué no escuchas mi plan de escape antes de...? ¿Problemas en el paraíso, che? Cuando lo dejes ir ahora mismo a tu niño viernes se va a enterar ¿Cómo? Bueno, odio verte marchar, Manny, pero la señora parece haber decidido En serio, le dispararé Bien, de todos modos ya no labora para mí Pensaba... ¿Te dispararé a ti? No lo harás Sos demasiado buena ¿Qué? ¿Cómo? No lo soy Ya no soy buena Tú me has hecho mal a tenerlo en prisionera No, pero... Voy a romperte con un jarrochiro falso Voy a... ¡Ah! Vaya, vaya Pero una noche en Chirona suele bajar los humos Bueno, hostia, ha cambiado el color Escúchame, y Manny dice Bueno, pues ya está hecho mi trabajo aquí y me voy, ¿no? Eso parece Pues bien, pues hasta luego, Mari Carmen Hemos perdido la pistola y a Merche Venga, todo bien ¿Pero por qué le hablas de ese...? Pues no le puedes hablar a nosotros otra vez ¡Dominó! ¡Dominó! Eh, tronco, ¿cómo va la huida? Ay, Jesúsito del Barranco Ojalá fueras un dominó de verdad Era un juego de dominó Ojalá Ojalá poder decir Ahogo el pito doble y tirarme ¿Qué hiciste con ella? Pensé que necesitaba un pequeño castigo Eso es todo Pues creo que voy a tener que volver a intentar escapar Oye, tú hazlo, chico Pues venga No has intentado escapar antes No tengo nada que decirle No es este nuestro primer intento de escapar Creo que es que le dijimos que íbamos a intentar escapar Ah Vale Eso es el cenicero No quiero el cenicero, Manny Eso es el cenicero, Manny Deja el cenicero en paz Que no, coño Está vacío, vale Que no tiene nada dentro Manny Manuel Calavera Deja de fumar, pesado Mira, es que si fumar todavía te fuera a rematar del todo Pues entendería que lo hicieras Eh, alguien está en cambio Oh, han cambiado esta puerta Ya no es un templo al café Te lo advierto, Domino Eh Debe ser una cerradura de combinación Pero no veo ningún número Al pobre Don nunca se le dieron bien los números Estoy aquí dentro Eh Espera un momento Tira algo, no sé No, me niego ¿Eso va a salir? Me niego porque esto va a ser hecho con algún botón Me estoy enfadando Manny, ¿dónde estás? Manny, ¿y hablar qué tal? No sé qué estoy haciendo ¿Eh? Tampoco No, ni puta idea qué estoy haciendo Pues muy bien Adiós Voy a hablar con los niños Sí, catra, catra, catri, cotra A ver, ¿qué opinan? ¿De qué merche está encerrada? Tacatri, cotra, catra Hola, alguelitos Hola, señor Mal A ver Eh Nuevo plan Merche está encerrada para siempre Siempre nos vemos sin ella Claro que sí Muy en la línea de Calavera Sí, sí, sí No, a ver Es coherente con el personaje No, plan Merche está encerrada para siempre Y os llevo a vos No, 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 no No, 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 no Al llorar Niña llorando Venga, a ver Vamos a intentar no llorar No llorar No llorar, venga No llorar Ay, ¿por qué soy tan malo en la vida? Me habéis mordido y se lo voy a decir a vuestros padres ¿Vuestros padres? Ah, se ha parado la cosa Soy el que va a sacar a Merche de aquí Venga, ¿por qué no? No sé, yo supongo que no se le había ocurrido esta idea hasta insultar a los niños Bueno, que no, que voy a sacar a Merche No se les parece mal A ver, estoy aquí para ayudaros a salir a vosotros A ver si esto sí os gusta Tú no puedes hacer eso Tenemos que irnos aquí a ocuparnos de Merche Claramente no Ella está tan triste sola A veces la vimos llenada, ¿sabías? Claro, claro, claro La jaula es bonita El señor Hurley creaba aquí demonios de rapiña con cabezas humanas Y dijo que si intentábamos salir nos echaría a los demonios Y que les dejaría anidar en nuestros huesos Demonios de rapiña con cabezas humanas El buitre con cabeza de hueso Que le dijo a Manuel O sea, que engañó a Manny para decirle Me voy en ese barco O sea, que Merche tenía razón cuando decía que le estaban teniendo una emboscada a Manny Ah Curios Qué bien pensado, ojo, está súper bien organizado esto He traído, sí, sí, no, no Es todo, vamos, un plan dentro de otro plan A ver, yo no engañé a nadie El señor Hurley dijo que se ponía que él tenía que cuidar de Merche Pero tú le robaste su maleta ¿Es eso cierto? Su caso Su caso A ver si te lo puedo explicar todo Mira, verás, la traducción es un trabajo complejo Y en general se maltrata a los traductores pagándoles mal y poco Con lo cual acaba resultando en un terrible, terrible malentendido detrás de otro terrible, terrible malentendido Y nadie termina de entender bien del todo obras escritas en otros idiomas y no están traducidas apropiadamente porque el contexto es una cosa, you know Hemos entendido todo lo que nos has dicho, nos parece una gran explicación Soy dos niños de mierda Joder, qué, qué bipolar es el diablo Y se desconchochan Pero espera un momento Les acabo de decir, sois lo puto peor, me alegro que estéis en la jaula Inmediatamente pasa a... bueno, está de aquí, eh Sí, y ellos se han partido la caja, pero muchísimas Me gustaría recogerlos y darles un gran abrazo, pero me da miedo entrar ahí Pero que me quiero ir, que me quiero ir No sé, ¿no reacciona a la puerta de la jaula? No parece, ¿no? Ah, está bien ¡Ah! ¡Vuela, eres libre! Morde a domino Déjame parar Y salimos a través de araña Merche No cierres ¿Cuántos qué hace aquí dentro? Igual hay que sacar primera Merche, creo Que iban a ayudarte ¿Qué tiene ese inventario? Ya no me acuerdo ¡Buena pregunta! ¿Los nunchakus? Eh, una taladradora La prueba con una taladradora en la caja fuerte Bueno y los nunchakus, pues venga la taladradora, vámonos Si destrozo todo el pomo, entonces no entraré nunca ahí ¿Y con la rueda? No quiero estropear la rueda, es mi amiga No, creo que tenemos que encontrar el código ¿No está mirando a la bisagra hacia la derecha también? No, se está mirando a la... Ah, no, pues sí, era la bisagra Creo que me estoy quedando sin aire Me estoy quedando sin aire ¿Por qué tienes que respirar, Merche, guapa? Debo haber alcanzado uno de los circuitos principales Pero parece que lo he destripado Ah, con esto vemos los números O lo que sea Ah, o no No lo sé Estas guardas deben estar hechas de un acero más fuerte Que la puerta exterior Voy a guardar el destrozo a todo Y a ver qué es eso Y voy a mirar esto No puedo mover las manos, necesito esa rueda Vale, pues puedo verlo, por favor No puedo No podría sacarlas O sea, usa la rueda Ahora Oh, Dios Tienes que ir girando hasta que encajen Bueno A ver, gira, a ver qué hacen ¿Y en la otra derecha? Ah, entiendo Sí, entiendes Ah, qué bien O sea, primero empieza a girar uno Luego Al cabo de un rato empieza a girar el siguiente Así que tienes que ir empezando de nuevo hasta que coincidan Pero no termina de encajar, ¿ves? Ya Ahora A ver, si gira A ver, si gira 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 Estoy feliz Es que creo que este era uno de estos Bueno Me gusta mucho la animación de Manuel Calavera moviendo las ruedas Que es como en plan Que es lo que estoy sintiendo yo ahora mismo en mi interior Muy bien, Manuel Sí, sí Tú hazle así Con la mano Como si Como si te hubiera dado un pachosque Tú hazle, sí ¿Te cuentas? ¿Están iguales? ¿Cuenta? Esto debería abrirla Oye, qué bien ¿Cuánto? Oye, ¿sabes alguna cosa en la que me alegro muchísimo? No hablamos lo suficiente Y creo que es importante valorar y apreciar No Ven si ya no está hablando Igual se ha muerto Pues igual se ha muerto Ojalá, mira Ojalá me la encuentre ahí dentro repollada Y ya no tenga que sufrir más Creo que no introduce la combinación correcta A ver, déjame voy a intentar Bueno Pues esto Oye Es que Creo que Hace muy buen día Creo que la parte oscura Es que O sea, es que Es medio círculo Ajá Y tengo que hacer Pues que no sé si tenía que hacer Que fuera así Ajá Ajá Son como quesitos Sí, eso seguro Estás en una línea de cuatro quesos Sí Como una pizza Ah, no Mi chiste ha caído en el olor Como una pizza, sí, efectivamente Ay, pues oye Hoy es un buen día en general Es un día agradable Es un día bonito Es festivo No tener que ir a trabajar Siempre es un plus ¿Qué? Tan bien alineadas y todo Que las tenía Que no sé en qué dirección Tengo que ponerlas ¿Cuál es en esta? Y a mí resulta que me han nominado Un premio Cosa que me hace profundamente feliz Sí, muchas felicidades Ay, muchas gracias ¿Ves que ha salido orgánicamente en la conversación? Completamente Cuando subamos este vídeo Hará dos meses o más de ello Pero... Ah, bueno Pero sabéis que en ese momento Cuando sucedió Me hizo muy feliz Sí, sí, sí Muchas felicidades No, esto no Ah, ¿cómo era? Igual en mi dirección No, que mires a la rueda ¡Manuel! ¡Manuel! Vale, es que estoy intentando cogerlas No interactuar con ellas Entiendo, entiendo Sí, sí, sí No, pero... ¡La rueda! ¡Mira la rueda! ¡Ahora! ¡No quiere que no le gusta la rueda! Estamos quietos Igual es... Vale, voy a probar a que esto mire en mi dirección Y luego probaré que mire en la dirección contraria Escucha, ¿sabes que creo cuál es la dirección en la que tienes que enlinearlo? No Básicamente estos son dientecitos que enganchan la puerta Tienes que poner el lado plano hacia la cerradura de allí Eso ya lo he hecho Y no le ha valido Aunque estuviera el lado plano Es que es el primero que he hecho Porque también creía eso Si no, vale Probaré de nuevo eso Yo creo que lo he hecho, pero igual lo he hecho mal Voy a... Voy a estirar la mano hacia aquí No por nada, ¿eh? No para obtener nada Ni para nada Mejor de que esto es el primero que he hecho, pero... Y voy a... No buscar en Google Cómo borrar un juego de la existencia Oye ¿Qué? Ya he dicho que no voy a buscarlo en Google ¿Qué te parece así? Probamos Probemos A ver ¿Cuál es esto, eh? Ah, sí, sí ¿O no? Green, fandango Es que... Sé que era alinearlas Pero es que no me acuerdo exactamente Igual era... A ver ¿O era así? Green, fandango Borrar de la existencia Aparentemente voy a tener que viajar en el tiempo Y conseguir que no se provocara un derrame de gas venenoso Sí, mira lo que tiene una comunicación concreta Ajá, 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 ajá Pum, 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 pump temp Ah Pum, 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 pum A ver Qué bonitos jueguitos Qué bonitos jueguitos Qué bien jugar Madre mía Todo se arregla con los nunchakus Me cago en la puta Acabo de acordar de cómo era, es verdad A ver, Nunchakar Quieto Y ahora Gracias, muy amables No guardenlo Nunchaku, Manuel No lo guardes que lo vas a necesitar Muy bien, Merche, puedes salir Merche Merche lleva un rato sin hablar, efectivamente Se ha ido, se ha ido para siempre Un hacha ¿Qué hago con este hacha? Poder moverlo Parece que pesa mucho Tío, la voy a lanzar contra la pared, espérate Podés cambiarle Esa cosa pesa Lo he dicho en español Hecho esa cosa y es heavy Merche, ¿estás ahí? Mejor que salgas, cariño No tenemos tiempo a jugar al escondite ¿Cómo que cariño? ¿Desde cuándo cariño? ¿Qué es esto? Todos están cerrados Deben ser informes de recogida de coral Muy delicados Vale ¿Qué es este suelo? No, no, entonces el suelo es el hacha Pero ¿por qué intentas levantarla, Manuel? Aquí intentas impresionar Hombre, cuando la levanta y la suelta Parece que golpea contra el suelo Paciencia Señora de paciencia ¿Y si me das un hacha? A ver ¿Podrías cambiar de pantalla mientras la llevo? Ahora Sí, pero tengo que usar ¿Sabes qué tengo que usar? No La cruceta Esto estaría mucho mejor Si ese suelo pareciera frágil o algo A ver ¿No? ¿Un poco más para atrás? Pues igual un poco más para atrás ¿Qué usa? Yo no lo sé ¿Quieres probarlo? A ver Y ahora otra vez Joder, Manuel está haciendo unas lumbares Ah, no, que no tiene ¿No? ¿Sí? Creía que rompías el suelo Mira, vamos a ver una cosa Vamos a quitar este hacha de en medio De acuerdo Que no hace más que estorbar Ajá No, no, no No, Manuel, suéltala Uy, Manuel, lo has hecho muy bien ¿Puedes ver el suelo? Y ahora No, si me puedes interrumpir con la hacha Vamos a arreglar las cosas Ah Bueno, tienes una perforadora No, pero no, no Aquí las cosas se arreglan con los nunchakus Con ninguna otra cosa Siempre los nunchakus Nunca los nunchakus No Igual es la perforadora Estoy recordando Pero no guarden los nunchakus Hombre, pero tendría que poder Perforar algo Y no puedo Ahora No quiero destrozar todo eso Creo que solo haría que esa fea cosa Chocara contra mí Vale Veo un momento a la entrada Hay un cable ¿Puedes entrar con ese cable? No es lo que conecta la puerta Mira, vamos a hacer una cosa Vamos a guardar el rostizapavos Vamos a coger esto Y vamos a ir Estoy yendo recto Esto es lo mejor Voy, no Hacia el otro lado Le quieres devolver el hacha a la armadura No me deja Me deja porque no entiende Vale Y ahora le voy a soltar el hacha a la armadura No 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 se me cae No se me cae No se me cae No se me cae El camarero de la zona VIP Cuando encerramos en un armario ¿Podemos salir ahora? ¿Puedes quedarte aquí en ferroda? No No No, no puedo salir ¿Nunchakus? ¿Nunchakus dónde? ¿Nunchakus por qué? En la electricidad Pero si ha dicho que no quiere Lo ha dicho con el de destroza todo Pero no con los nunchakus A ver ¿Quieres un trozo del traje de calavera? Creo que lleva mucho tiempo cerrado Y se le empieza a ir un poco a pie Sí, sí Todo se hace con los nunchakus Todo Todo con los nunchakus Mami Sabía que tú ¿Por qué está cerrada esa puerta? ¿Era la única forma en que yo El viento? No era la única forma O sea, podrías haber acercado esto Bueno, venga Bueno, bien Pues eh ¿Por qué estás ahí? Oye, eso es mi habitación Vete a utilizar el aire de tu propia habitación Eh Ok, bueno Merche, cariño ¿Cuál te fue? Me acuerdo un poco de todo esto No, a ver Vamos a guardarlo en un nunchakus Que si no todo lo intentas arreglar con los nunchakus Maletas No Basta A ver, ven aquí ¿Qué? No llegaría a esa rajilla O me pusiera de pie en los hombros de Merche ¿No sería más lógico que fuera yo Que me subiera tus hombros? Blomeas Mira tus tacones Guau Bueno, a ver ¿Qué hay en las maletas? Echa un vistazo Son todos los billetes doble n Que Héctor y Dom han robado a través de los años Cada uno de ellos fue robado a un buen alma Y ahora Aquí están ¿Y pa' qué los tienen aquí? Están allí Eso es lo que me molesta Cuando yo era un gran vendedor Siempre estaba viendo billetes doble n Pero ellos se mudaron ¿Qué quieres decir que se mudaron? Se ponen nerviosos cuando están cerca de las almas humanas Y el billete que pertenece acaba cayendo en tus manos Pero estos billetes Y los billetes de la maleta de Charlie Es como si estuvieran muertos ¿Por qué guardarían Héctor y Domino Malletas de billetes doble n falsos? Da igual Que esto te lo explican más tarde Esto no es algo que tengamos que descubrir nosotros O sea Es la primera vez que mencionan el tema De que los billetes doble n auténticos se mueven Es la primera vez que lo dicen Sí, la primera vez que dicen Que lo que se llevó chuchila a Charlie Era una maleta de billetes doble n Sí, sabíamos que era un maletín Vale, o sea Él abrió y los vio Pero no mencionada al respecto Creo recordar Igual se dijo algo No me acuerdo ¿Qué es esto? ¿Se mueve hoy? No veo nada ¿Tú ves algo? Yo no veo nada Yo digo ¡Nic! ¿Te puedes mover hacia la derecha? En plan, fuera de pantalla No, lo he intentado Y si... Vale Sale aquí ¿Como el hacha? No, no, vuelve Mueve la rueda Y luego vuelves Que no sé cuál era la posición inicial de la rueda Y ahora vuelvo afuera ¿Ha cambiado algo? No Ojo del hacha Me lo llevo para otro lado Ah Hostia Sí, llévatela ahí dentro Si puedes ¿Hay algo que parezca que se puede romper? Sí La cosa está, ¿no? ¿Qué cosa? Pues Prueba Prueba ahí mismo No, no me deja acercarme más, ¿eh? Ya está Este es el límite Prueba ahí mismo, digo ¿A tirar el hacha? Sí No ¿Ah, sí? No, ¿dónde estabas? Ah, vale Ahí está Sabía yo que eso tenía que romper el suelo en algún sitio Entiendo Primero tú ¿Qué pasa con las maletas? Olvidado, son falsos Y de todos modos no cabrían por este agujero ¡Son billetes! Puedes coger un puñado y tirarlo Te los puedes poner en el bolsillo Bueno No lo hacéis, estoy tan contenta de verte No como el gilipollas esta ¡Au! ¿Y los niños? Sí, vamos ¿Está listo el barco? Coma más algo de arrecife ¿Qué? Que nos vamos Que hemos huido ya Y sí, hemos rescatado a los niños Quiero decir, la jaula no ha estado cerrada Funciona en la cura Avante a toda máquina Y tenemos gente en el barco por algún motivo ¿Eh? Ah... Chst Facio personal ¿Vas a intentar llevarme de vuelta y recuperar tu trabajo? ¿Qué es eso? Mi único trabajo ahora es traerte a ti y a todos aquí Donde se acaba el camino Aparte, la axila es uno de los lugares menos eróticos del mundo Si no me vas a usar para recuperar tu trabajo ¿Por qué tanto tiempo intentando encontrarme? Merche, ¿Has visto que tienes algo gigante pasando por debajo del agua a nuestro lado? Pues ahora que lo dices Eh... ¡Batalla de voz! Ah... ¿Cómo? Te ofrezco un trabajo, Manny Mírate, fastidiándolo todo ya Ah, que Merche tiene hueca la barbilla Qué fuerte Supongo que te habrás percatado que todo esto parecerá reflejado en tu informe Ah, totalmente eres unos nunchakus Me enorgullece Venga, atalla de voz Sí Qué guay ¿Has visto qué dinámico? Qué bien Es que va, es que va, venga ¿Cómo he llegado hasta aquí? Hombre, ha saltado del barco Luego se han alejado por algún motivo Pero te quiero decir... ¿Qué? No, no, nada Me parece muy guapo Cuando queráis empezamos Ah, pues es muy guay también Sí, sí, muy digno todo ¿A qué velocidad estamos yendo? ¿Es rápido? Porque si es rápido igual me mareo Yo os aviso Mira cómo parpadea Es muy gracioso Voy a echar un piti, eh No te cansarás los brazos, ¿no? ¿Verdad? Entiendo que no, pues ya no tienes tendones Nada, eh, el piti Ahora voy Venga, no tengo piti Ya, tranquila, eh No se ha sentado en todo el juego A ver, habrá que sacarlo en un chaco Venga Un chaco ¿Ahora sí? ¿Ya está? Te está dejando el primer golpe, súper generosa Ah... ¿Cómo golpe? Oye, qué día más raro, ¿no? Parece que va a llover ¿No quieres interactuar con el pulpo? ¡Ah, que le he pegado! Bonk Bueno, pero lo has intentado Pero no quería pegarle, de hecho ¡Uh! Esto no parece bueno para el niño Mira, Dom, no quiso trabajar para ti Ah, no te preocupes por eso ¡Estás despedido! Tómalo como tu finiquita Ajá Hola, señor do pulpo ¿What? ¿Qué es mala gente? ¿Qué mala calavera es mala gente? ¿Pero te lo he dejado a Guayico? No te creo, calavera Precéis la pelea Y por eso molestás a mis mascotas Au ¿Por qué no intentas parecerte un poco más a mí, Manny? He estado intentando mostrarte cómo Pero tú no escuchas Con que solo adoptaras la actitud correcta Pero sí, claro, está para tener ¡Mira lo que podría pasar! ¡Aaah! ¡Au! Ay, si la joya lo nunchaco está bien Oye, Manuel, has hecho muy bien en... ¡No! Pero hombre, no, pero no le saquéis ¿Pero para qué? ¡No! Es más, ¿por qué? Si os caía mal Sí, ha sobrevivido Qué terror La mancha Un año después Lo hemos abandonado todo Y estamos viviendo en el Caribe Hombre Una playa parece Ajá Mientras que toda esta gente Son los esclavos del sitio Que además mola Porque se mueven sincronizados Claro, sí Pero a quien no veo Es al pequeño Al que estafamos varias veces ¿A Pepito? ¿Se llama Pepito? Pues es posible Muy bien por recordarlo No, yo creo que no era Pepito Pero era parecido Seguro que no era Pepito Bueno Algo hito era, creo Ajá Pues bien Pues muy guay Hemos llegado al final del camino ¡Hombre! ¡Foxy Peligiano, señor! Sala de espera 2 Siguiente Glotis Glotis, cariño Glotis, no te habrás caído ¿Qué? Cargando ¿Cómo? ¿Qué pasa? Vamos a ver ¿Qué? Dime Dime Nos hemos cargado al box El box final Igual he exagerado un poco Diciendo que era el box final He hecho batalla de box Ah, me cago en Dios Vale, entiendo Le queda un poco al juego todavía Le queda un poco al juego todavía Esta no va a ser la final Bueno, a no ser que dure Es como Que dure como 3 horas Por lo menos Vale, venga Vamos a por Glotis A gran demonio rodeador A gran demonio rodeador A gran demonio rodeador A gran demonio rodeador ¿Le estáis adorando? Sí ¿Glotis? Escucha el nombre El más grande Glotis Glotis ¿Qué pasa? Hace cuántos días Que no funciona Este gran demonio Pues llevamos meses caminando ¡Mesos, meses! O entonces El noble habrá muerto ¿Noble? O sea que son mini Glotis Son glotis muy chiquititos Son mini Glotis ¿Qué le pasa? A ver Pero no haces el único propósito La única habilidad El único deseo De este humilde espíritu Conducir Sí, pero llevamos tanto tiempo Lejos de los coches De la civilización ¿Por qué? ¿Por qué se marcha de casa? Le despedí Y entonces Yo necesitaba a alguien Que me llevara Pero no le despidió No Glotis ¿Qué te he hecho? Creo que es provoque Que le despidiera ¿Sabes qué tendría que haber hecho? Tendría que haber hecho Unas rueditas Con chicle Y haberle pegado Las rueditas A los pies Y así Glotis Iría conduciendo En vez de andar ¿Sabes? La solución era Comprarle unos patines A ver ¿Podéis curarle? Su espíritu caí tan bajo Que la conducción normal No le curaría Tiempo Él necesita Y más deprisa Más rápido ¿Tenéis algún vehículo aquí Que podamos usar Para revivirle? Solo los camiones Que entregan a las almas Que no son lentos Tan lentos ¿Y quiénes sois vosotros? Tamas mecánicos Igual que él Pero nunca habíamos visto A uno de los de nuestra clase Tan Tan grande Bueno, venga Voy a dar un beso Vale, de pronto ¿Por qué no le queda mucho tiempo? Vale, vale Chao, chao Entiendo Adiós No hay más No hay más cosas abajo Venga, tú puedes Venga ¡Venga! ¡Escalera! ¡Bien, Manny! Tienen los mismos armarios Que había en la ciudad Qué raro Guardan sus herramientas Justo igual que Glottis Sí Ah, que las cierran con llave They lock up their tools A ver ¿Qué robamos? Está lleno de trapos Pues coge ¿Puedes coger trapos? No ¿Puro? Sí ¿Quién reviene bien? ¿Tenía un trapo limpio cerca? Pues no entiendo Yo recuerdo que Hay aventuras que les hacen Primero mirar las cosas Y luego cogerlas Vale Esa es mala gente Tu madre no trabaja aquí Como nadie ha escuchado Mi último aviso De mantener limpio este frigorífico Me temo que tendré que cerrarlo Hasta que algunos crezcáis Firmado en el departamento de instalaciones Vale Esa taza roja Llamó mucho la atención Pero si están los trapos delante No creo que puedas hacer nada Bueno, pues nada Hay un cubo ahí No puede Entre los dos bidones No puedes interrotar Ni con los bidones Ni con el cubo ese Voy Bidones Mis articulaciones No necesitan grasa Pues mira El trapo si necesita grasa Espero que no manche mi bolsillo Lo hace, seguro ¿Sabes qué es esto? No El clásico momento de Coge un trapo Ponle disolvente Lleva el trapo a hacer alguna movida Pero antes de disolvente Es grasa Hemos cumplido El check de la aventura gráfica Y hemos cometido El terrible error De no hacer esto con un bingo Es verdad El cubo Del suelo No se puede hacer nada con él No reacciona, ¿no? No Pues sí No No, no Vale No, no No, no No, no Puedes lanzar las escaleras Ni, no, no, no Y también las puedo subir, ¿no? Sí ¿Eh? ¿Dónde están todos? Cala de esperado Bueno, era tuyo también ¿Cuánto tiempo tiene que esperar aquí? Hasta que tengan billetes Consiguieron billetes para el número 9 Y ahora no los tienen El castigo por vender billetes doble N Es el más severo Pero ellos no vendieron sus billetes Se los robaron ¿Quién? Héctor Lemans los robó Para venderlos a ricos Que no los merecen Tal vez sean ellos Veremos lo que se merecen Que viene el tren Y en el tren está ¿Un grafitero? ¡Níquel abogado! Ah, bueno, bien Claro Sí, el que tengo aquí colgado Cuyo billete doble N No, es suyo ¿Y qué pasa cuando llevas Un billete malo? Ah Que el tren mola un montón más Ah ¿Y solo venía él en el tren? No sé Nunca se hablará del tema Esta transplanación Siempre me ha gustado mucho Ah Me han dado ese miedo En plan Vale Está ocurrida Creo que puedes entrar Esperándose A los cojones Si quieres ¿What? Ah, pequeño no, eh Pero esto parece una estación Ah ¡Hombre, mírale! No se ha recordado esto ¡Hombre, ¿cómo es que estás libre? ¡Ya nací libre ese pilote! Nadie me dio a ningún billete Así que nadie me lo puede quitar ¿Y entonces qué haces Melodeando por aquí? Intentando desenredarme un poco Todos estos años Dando vuelta en una dirección Tengo que equilibrar mi vida En este mundo Antes de ir al siguiente Ya sabes Así estará bien Hostia, no he recordado a esto Para nada Ajá Chepito Chepito Feliz viaje, capitán Y gracias por el deber Me ajusten la bebida La lucecita del mar Voy a... Pero que se va por la vía Que sí, que sí, que sí Pero no tenías que arreglar cosas Antes de... No, lo que tenía que hacer Era dejar de dar vueltas Sobre sí mismo A ver si ahí hay algo... No parece Hostia, creo que la última vez Que jugué este juego No resolví esto Podría salir caminando De este mundo Sin mirar atrás Pero no puedo No puedo hacerlo No pienso irme sin la gente A la que prometí salvar Quien eres tú Que has dicho Como no el canadero Pues digo La última vez que rejugué Este juego Que no me olvidé Completamente de Chepito Así que probablemente Mi partida sigue ahí Te olvidaste completamente de Chepito ¿Quieres decir Que no viniste Y no tuviste esta conversación? No Así que escapó todo el mundo Menos él Lo dejé ahí abandonado No sabía que se era una posibilidad Ah, pues Igual puedes hablar con ellos Porque no sé Igual no No sé ¿Qué le pasó a ese tren? Vamos a hablar del tema Gracias Tu destino no puede ser comprado No lo entiendo Porque han sido detenidos todos Debido a un billete Que un alma no puede vender Ellos no vendieron sus billetes Hay alguien más implicado El cerezo al amanecer Los billetes están en el tuétano ¿Cómo puedo ir allí rápido? El morro Estas vías ya están ahí Mi amigo está enfermo ¿Nos puedes ayudar? Cuando el grajo vuela abajo Hace un frío Del carajo Bueno, venga Gracias por la ayuda La puerta se abre La puerta se abre Y el almendro florece Eso no ayuda Es todo cierto Es todo cierto Venga, pajo Últimamente fui visitado por un pájaro Con cabeza de humano ¿Conoces a ese pájaro, Manuel Calavera? No Él te conocía Y te dejó esta Nota Vale Pues un poco Para lo más mensajero Me parece un poco así Pero bueno Ustedes sabrán A ver ¿Qué pone? ¿Eh? No, no quiero guardarlo Quiero ver qué pone Es que observad No interactuar Discusad otro botón Pero si yo lo he hecho A ver Sacar carta Seleccionar objeto Patense la mano Ahora mírala No interactúes con ella Mírala Que es otro botón Sé lo que pretendes He estado observándote Quédate ahí Voy a hacerte brotar yo mismo ¡Ah! Vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale Que viene Héctor Lemans Me voy a sentar Manny, siéntate Que es lo que te han dicho Que hagas Que te van a brotar Manny Me van a convertir En un repollo Manny, pero siéntate Ahí en el borde Con las piernitas colgando Manny Manny Un salcito pato Vale Para abajo Las escaleras Ah A Glotis le encantaría Cerrada Seguro que para que no entre Está abiertas Y lo tengo volviendo ¿Quién habrá en este atabús? Ajá ¿Bruno? ¿Bruno Martínez? ¡No! ¿Te has fuertado el tipo A comenzar allí? Aquí En este sitio A menos podrías haberme dado Una revista Cuatro años sin nada Que le he excepto Esta maldita taza ¿Qué estás haciendo aquí? Una taza Qué guay Ya que estás ahí ¿Por qué no me ofreces un ascenso? ¿Eh? ¿Eh? Para subirle por la escalera Me largo de aquí Este mundo es para los chupones Pues venga Pues adiós señor Que vaya bien señor Ahora tienes una taza Llena de material este de malaje ¿Puedo guardar la putata? Gracias Sí ¿Y qué te parece si lo dejamos aquí? Pues me parece maravilloso Esperamos que os haya gustado El capítulo donde llegamos Al final del camino Que resulta que no es el final del camino Es el principio De nuestro siguiente camino A ella le ha encantado Claramente Se le ve en la cara Hasta la semana que viene Chao ¡Gracias!